¿Cómo están? Bueno, agradecido que estén aquí, sobre todo por el tráfico que hubo. Yo tardé horas y 20 minutos en llegar, así que menos mal que voy a estar parado un rato, porque tengo horas y 20 minutos en el tráfico. Bueno, quería hacerles una pequeña corrección. Astrid Hernández, compañera atrás, y Carlos Vivas, es mi apellido. Pero bueno, igual necesitamos un solo apellido. Es Carlos Vivas, y bueno, efectivamente, como Elizabeth nos presentó, Iwana Call. Somos un operador de telefonía sobre Internet, dedicado a todo lo que es la parte de negocio. Y es muy propicio porque eso es lo que vamos a hablar hoy acá, vamos a hablar de negocio. Pero vamos a hablar de un concepto bien interesante, que es el servicio, el concepto de nube como tal, o en inglés como sería cloud, que es como digamos, lo vamos a escuchar mucho más acá en Estados Unidos como cloud que como nube. Y van a ver palabras asociadas de cloud, yo no sé qué, cloud tal, cloud tal, y siempre hay como una palabra ahí en el medio que de alguna manera la escuchamos a diario, pero muchas personas realmente no han entendido realmente qué es el cloud y cómo llegamos aquí. A mí siempre me gusta, antes de explicar un concepto, entender de dónde vino ese concepto, cómo llegamos a ese concepto. Es más sencillo entender un concepto cuando uno ha vivido el proceso hasta llegar ahí, que uno llegue de una vez y le digan, es que esto es así y punto. Como pasa con los niños, los niños llegan a un concepto y está ahí, ya eso existe. Y ellos lo utilizan, pero tú le preguntas qué es eso, por qué, y no lo saben, sencillamente lo utilizan. Así pasa con los idiomas, yo llego, aprendí el idioma, yo no pregunté por qué se dice we are, sencillamente se dice we are. Bueno, en la educación adulta es un poco diferente porque a nosotros siempre nos interesa entender un poco el por qué y sobre todo cuando vamos a trabajar en negocio, porque tomamos decisiones. Tenemos que pararnos todos los días, hablar de nuestras compañías, tomar decisiones y para tomar decisiones necesitamos entender un poco los conceptos, ¿no? A ver, ¿alguien se recuerda, por ejemplo, en los años 20, qué ocurrió aquí en Estados Unidos, en los años 20? ¿Se recuerdan? La depresión. Hubo un proceso muy fuerte en Estados Unidos que transformó la economía del país porque pasamos por una gran depresión, o pasó el país, obviamente no. No, creo que ninguno estábamos, pero sí por historia lo sabemos. Y hablo de esto, de la depresión, porque antes de entrar en la nube, hay un concepto que quiero manejar que es el concepto de continuidad, que por ahí es donde empezó todo, ¿no? Para llegar a la nube empezamos a hablar de un concepto llamado continuidad. Si revisamos un poquito la historia tecnológica, yo particularmente estoy más o menos de los años 80 en el área de tecnología. Yo empecé bastante joven. A los 11 años ya yo programaba, hacía código de programación cuando la gente no entendía ni siquiera qué era esa palabra, ¿no? Y eso fue por, digamos, una casualidad en la vida, que me cruzó con una persona cuando yo estudiaba en el colegio y fue la persona que me presentó a ese mundo. Y yo quedé enganchado en ese mundo desde la primera vez que lo conocí y después fui metiéndome yo por mi cuenta. Y entonces a los 14 años ya yo hacía código de programación. Entonces, más o menos desde esa época, las cosas empezaron por hablar de que era un computador. Si nos acordamos de los bancos, los bancos tenían unas cosas que se llamaban mainframes, que eran algo grandísimo. Y esos mainframes, pues, era una sola computadora, pero era muy grande, que quizás era del tamaño de este cuarto, para poder procesar todas las cosas que hacía un banco. Entonces, era proporcional el tamaño a la densidad de lo que ese computador atendía. Y eso era un problema, porque resulta que los computadores empezaron a construirse o a fijarse en altos pisos, porque los bancos eran unas torres, y entonces había un concepto, y por eso habría de los años 20, y van a ver cómo vamos a ir anidando esto, que no sé por qué, pero hay un concepto que mientras más arriba tú tienes más prestigio, ¿no? Y entonces los ejecutivos de los bancos, tú sabes que siempre tienen las oficinas en el último piso. Entonces, pareciera que hay un concepto que mientras tú estás más arriba, tienes mayor jerarquía. Y eso creo que viene por las estructuras organizacionales de la pirámide y todo esto. Bueno, el área del sistema era importante, y entonces los ingenieros de aquella época pensaban que las computadoras tenían que estar arriba, pero no se acordaban de los pesos. Y los pesos empezaron a crecer, porque los bancos empezaron a crecer, tenían más clientes, más agencias, y los computadores empezaron a crecer y crecer, y empezaron a las estructuras a tener problemas. Empezaron a reforzarlas hasta que decidieron, hay que bajar ahora todo a los sótanos. Pero los sótanos llegaron momentos que no se dieron abasto. Y ahí empezó la historia, porque empezó a haber problemas de continuidad. Cada vez que había que hacer un cambio, había que cortar los servicios, teníamos de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la mañana para hacerlo. Para mover un piso de mainframe, era imposible. Empezaron a tener problemas de continuidad. Bueno, en los años 20, una de las cosas que se aprendió en este país con la gran depresión, no era tanto el que dejamos de vender, porque no había dinero de gente para comprar, y entonces las empresas dejaron de vender. El problema fue que las empresas tenían líneas de producción, y ya no podían pararlas. Y los productos se seguían produciendo, pero no había nadie que los comprara. ¿Sí? Y los estrategas se dieron cuenta que el problema no era dejar de vender, el problema era la continuidad. Bueno, después de eso de los años 20, que la gente aprendió que el problema era un tema de continuidad, porque no podíamos parar las líneas de producción, porque era lo peor que nos podía ocurrir, el espionaje industrial empezó a enfocarse hacia allá. Entonces, si yo quería hacer espionaje industrial y afectar a mi competencia de una manera desleal, yo afectaba, buscaba afectar su continuidad de negocio. Eso es lo peor que nos puede pasar a una compañía. A nosotros nos puede ocurrir de todo. Podemos dejar de tener clientes, podemos mudarnos, podemos tener problemas de liquidez, y vamos a los bancos, vamos a Prospera y nos ayuda a conseguir financiamiento. Pero lo peor que nos puede ocurrir es que nosotros tengamos un problema de continuidad en nuestro negocio, de operaciones. Ese es el costo más alto que podemos pagar. Y eso se aprendió aquí en los años 20. Y después se ha ido utilizando de diferentes maneras. Maneras positivas, porque las empresas se han preparado para no perder nunca su continuidad, y el espionaje industrial lo ha utilizado para afectarte, de alguna manera buscar parar tu continuidad de negocio. Entonces, la industria tecnológica entendió esto y empezó a trabajar en ello. Empezó sobre el concepto de la continuidad del negocio. Esto fue evolucionando, empezamos a hablar de continuidad de negocio, después hablamos de continuidad digital, de continuidad operativa, empezamos a crear una historia, y empezaron a surgir varias tecnologías. De mainframe pasamos a minis, porque era más fácil manejarlos, y entonces evitábamos romper la continuidad del negocio, porque no había que hacer grandes cambios para movilizarlo, hasta que después llegamos a niveles de servidores, que eran mucho más manejables, pero empezaba a surgir otro problema, los servidores se dañaban. Hacían crash, los discos, las memorias, se iba la luz, bueno, una cantidad de cosas, y seguíamos trabajando en la continuidad. La continuidad. Bueno, todo ese concepto de la continuidad, empezó a empujar, a responder una pregunta, que la pregunta era, ¿cómo podemos hacer que la tecnología, que es lo que sustenta, estoy tratando de resumir, porque el cuento es mucho más largo, pero la tecnología es lo que sustenta los negocios, y nosotros como dueños de empresas, o los que quieran hacer un emprendimiento, y están acá para verlo, veamos la tecnología, no como una herramienta, sino como una necesidad total del negocio. Sin la tecnología, no existen negocios factibles, hoy por hoy. Entonces, la tecnología no es algo que podemos tomar, como antes, que eran luces que prendían apagadas, y que eran ajenas a mí, yo contrataba a alguien para que se encargara de eso. La tecnología ahora es parte de mí, de lo que yo hago, estoy en los días, abro mi teléfono, esto es tecnología, aquí tenemos todo. Ya la tecnología no es algo ajeno, es parte de nosotros, bueno, es parte de nuestro negocio. Entonces, la tecnología dentro del negocio empezó a pensar en cómo evitar que los negocios se pararan. ¿Sí? Si yo tengo mi negocio, y yo dependo de un servidor, y el servidor se daña, yo paro mi negocio. No importa si mi línea de producción sigue, si mis vendedores siguen en la calle, se paró el negocio. El vendedor se puede ir, pero si la tecnología de mi negocio continúa, y mis líneas de producciones están, el negocio se medio, se pone lento, pero no se para. Pero la tecnología sí para el negocio. Y eso fue una pregunta que se hizo a la industria. ¿Cómo resolvemos el tema de la continuidad? Y eso fue lo que empezó a empujar el concepto a donde vamos a llegar ahorita. Pasamos a servidores, los servidores empezaron a generarse tecnologías basadas en esa respuesta. Bueno, vamos a crear entonces piezas redundantes, que si se daña un disco está el otro, una memoria se quemó, está la otra, y eran procesos redundantes para trabajar en la continuidad, de que eso no se parara nunca. Hasta que la industria, por no decir a alguien, la industria trajo un concepto que se desarrolló en los años 60. En los años 60 se desarrolló un concepto y fue un proyecto militar, que se llamó el proyecto ARPA. Y se desarrolló, por cierto, aquí en Estados Unidos. Y ese concepto se desarrolló por la misma pregunta, pero era una pregunta de gobierno, que decía, ¿cómo podemos hacer ante una guerra nuclear, no dejarlo? ¿Cómo podemos mantener el gobierno ante una guerra nuclear? La continuidad. Volvemos al concepto de continuidad. Bueno, los militares desarrollaron un proyecto que se llamó ARPA, que era crear una red distribuida en muchos sitios. Hubo ideas iniciales, donde decía, bueno, vamos a crear un super bunker, que nadie podía entrar, nadie podía atacar, pero seguía siendo un factor de problema. Si eso se dañaba, perdíamos la continuidad. Y surgió otro concepto, que era, entonces vamos a distribuirlo. Ya no lo centralizamos, sino empezamos a distribuirlo por diferentes partes del mundo. Entonces es más difícil atacar miles de puntos al mismo momento y eso evitaba perder la continuidad. Y seguíamos con el tema de la continuidad. Bueno, ese proyecto, después que los militares lo utilizaron y pasó la guerra fría y una cantidad de cosas, pasó al mundo civil y es lo que conocemos hoy como Internet. El Internet fue un proyecto militar que después se convirtió en lo que hoy por hoy utilizamos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras y en todos lados, que es el Internet. Y el Internet, por naturaleza, surge bajo ese concepto de continuidad. Por eso que el Internet, naturalmente, no se puede apagar. No hay nadie que pueda apagar el Internet. No existe ese poder. Nadie lo tiene. Ni Estados Unidos, ni nadie. Por eso es que hay personas que dicen el Internet no es de nadie. Eso entre comillas. ¿Sí? Pero tecnológicamente hablando, teóricamente hablando, nadie lo apaga. ¿Sí? Nadie tiene ese poder y fue por ese concepto original que era responder la pregunta ¿cómo mantenemos la continuidad? Y esa fue la respuesta. Si se dan cuenta, el Internet se convirtió en algo abstracto. que estaba ahí, pero que nadie toca, nadie lo ve, pero está ahí. Todos los días está prendido, nadie sabe quién lo mantiene, cómo funciona, pero yo lo uso. Eso no se le parece a nube. ¿No? ¿No? Y empezó a trabajarse en ese concepto, a traer ese proyecto de los años 60 para buscar esa respuesta a la continuidad. Y después de haber pasado por muchas etapas que se las estoy resumiendo, de redundancia, de muchos servidores, llegamos a un concepto donde era distribuir algo en miles de pedazos en diferentes locaciones geográficas y en diferentes formas, pero que a la final era una sola cosa. O sea, convertíamos algo en una especie de poder omnipresente. La omnipresencia es el concepto que dice que yo estoy aquí, pero estoy en todas partes. En las religiones lo manejan mucho en el poder de Dios que es omnipresente, porque supuestamente está en todas partes al mismo tiempo. Bueno, eso fue lo que trató de desarrollar la nube común. en manera tecnológica. Bueno, eso respondió a la pregunta de la continuidad. Entonces, vamos a entrar ahora ¿qué es la nube? Bueno, la nube es básicamente eso. Imagínense un cúmulo de esos servidores que quizás ustedes tenían en sus escritorios, pues ahora hay millones. No sabemos ni cuánto. Hay estadísticas que hablan de más de... Creo que hay más servidores que seres humanos hoy por hoy. Ya han superado la cantidad de seres humanos repartidos en múltiples centros de cómputo especializados o no en computación de alto rendimiento. Entonces, si yo agarro algo y digo, yo lo voy a poner en la nube, yo lo que estoy diciendo es que esto lo voy a pegar en miles de pedazos y lo voy a repartir. pero es uno solo. A través de mucha tecnología hace que eso sea uno solo. Pero a la vez está replicado en todas partes. Si a cualquier punto de esto muere, no se afecta la continuidad. Y ese es el concepto de nube. ¿Qué lo podemos ver? Aquí, las nubes son servidores desde internet encargados de atender peticiones en cualquier momento. No se apagan nunca, obviamente están ahí, pero están repartidos de miles de formas. Se puede tener acceso a su información, servicio, mediante una conexión de internet de cualquier dispositivo móvil o fijo. Está multiplexado. Entonces, la nube se convirtió en un gran repositorio que nunca se apaga, que no es posible romper la continuidad y eso respondió a esa gran pregunta para los negocios. Y eso es lo que ha traído ese boom. Que todas las cosas las agarremos ahora y queramos llevarlo a la nube porque entonces también trajo otros grandes beneficios. No solamente la continuidad, sino empezamos entonces a masificar. Y al masificar, lo que hago es bajar costos porque ahora reparto los costos entre muchos y ahora no lo pago yo solo. Ahora yo puedo tener acceso a tecnología que antes solamente las grandes industrias podían pagarlas porque tenían los presupuestos para hacerlo, pero ahora yo soy un small business y puedo tener acceso a esa tecnología que hace, no sé, 10, 15 años hubiera sido imposible poder pagarla para nosotros los small business. Ahora la podemos tener. Entonces hay beneficios económicos, hay beneficios de continuidad. Ahora un small business tiene la capacidad de tener la misma continuidad que puede tener una organización como esta que estamos aquí, como Florida Blue, que tiene grandes budgets de dinero, tiene grandes estructuras organizativas y podemos tener el mismo nivel de continuidad como una compañía de esta o un banco, los mismos niveles de seguridad que puede tener operadoras de telefonía y no nos cuesta porque estamos ahora en una economía de escala automáticamente y de manera natural, no tenemos que hacer nada para tenerla. si nosotros entendemos esto y nos conectamos con el concepto original que es mi negocio se fundamenta en tecnología, tenemos un camino, un camino que nos pintan claramente a los small business hacia donde apuntar. las grandes industrias siempre han sido indicadores para las pequeñas industrias por eso que siempre se habla de que la economía es regida por las grandes corporaciones, no solamente por presupuesto sino incluso hasta por el vivo ejemplo de hacia donde orientar los negocios los small business lo toman como mucho como mentores o como guías bueno ahí tenemos un camino claro todo lo que necesitemos hacer en nuestras pequeñas compañías medianas compañías o grandes compañías está en la nube no está en otro sitio no está en el en el servidor que antes contrataba al muchacho de IT y me montaba el QuickBook o iba y me compraba el teléfono en Walmart y llamaba IT&T y lo colocaba ya no está ahí yo sé que hay personas que todavía piensan que está ahí y yo sé que todavía hay personas que sienten que a lo mejor si yo pago esto una sola vez estoy ganando y ese es el error más grande que están cometiendo porque se están olvidando de lo que acabamos de explicar ahorita la continuidad estás arriesgando la continuidad de tu negocio por una fracción del dinero y estás dejando de percibir una cantidad de beneficios que tú por tu cuenta jamás vas a lograr y jamás vas a llegar y si tú dejas de percibir esos beneficios tú dejas de ser competitivo y el que lo haga va a ser más competitivo que tú y eso te va a ir sacando del mercado y por eso que todos los días 500 empresas desaparecen todos los días busquen las estadísticas 500 empresas desaparecen por día y creo que eso ha aumentado ahora se habla por horas y cuando se revisa el por qué se revisa por detalles como esto que a veces es por ignorancia a veces es por prepotencia a veces es por muchos factores ser humanos complejos pero el punto es que no lo hacen y fracasan la tecnología no lo veamos como algo ajeno a nosotros la tecnología es algo que es de nosotros y la tecnología existe por nosotros la tecnología está al servicio de nosotros y así tenemos que verla para poder orientar correctamente nuestros negocios en el camino en que queremos llegar así como nos hemos preocupado por la parte financiera por la parte de mercadeo igualmente hay que ponerle ese corazón a entender este tipo de conceptos de una manera sencilla en ningún momento hemos entrado en tecnicismo ni necesita entender los factores claves tecnológicos de esto lo que necesitas entender es el concepto de negocio para qué esto sirve y por qué tenemos que estar ahí eso es lo que tenemos que entender el por qué yo tengo que pagar en vez en vez de pagar 3 mil 4 mil dólares es implementar algo al principio porque no pago 30 dólares mensuales y lo vas a tener toda la vida 30 dólares mensuales cuánto cuesta un almuerzo a veces nos vamos con la familia y gastamos 70 dólares 30 dólares el sistema administrativo de tu compañía 30 dólares 40 dólares el sistema de telefonía de alto performance que te costaría miles de dólares hacer y está en la nube hay gente que no lo sabe y otras que lo saben y no se atreven en fin el objetivo de esto es que ustedes se lleven la idea si pasamos ¿estamos pasando nosotros o no? le doy acá al mouse ok cosas que hemos hablado ¿no? cómo impactan directamente en la finanza de nuestro negocio ¿si? financieramente es claro el beneficio de la nube no solamente el por qué ahora pago una pequeña porción mensual de lo que me pudiera costar implementarlo por mi cuenta y asumir el riesgo de mantenimiento y soporte posventa porque a nosotros nos venden las cosas muy bonitas después que lo mantienes quién paga las licencias cuando eso haga crash ¿qué pasa? le cuesta dinero un IT guy cuesta 120 dólares la hora y cuando tienes emergencia te va a costar más porque él sabe que tienes emergencia y él sabe que vas a tener que pagar lo que tengas que pagar para que esa cosa vuelva a funcionar aquí no lo tienes entonces en el mundo de los negocios bueno vamos a leerlo en gran medida de la disponibilidad de información disponibilidad ¿no? volvemos a hablar de continuidad a través del uso de la tecnología en la nube las empresas son capaces de gestionar con eficacia y eficiencia sus operaciones es el seguimiento y supervisión de personal hoy en día para que sepan en sistemas de recursos humanos el teletrabajo es un concepto ya implementado quizás hasta muchos de ustedes ya tengan teletrabajadores en sus países de origen y digan bueno, no aquí tengo una persona en Colombia que trabaja para mí bueno y hay sistemas de recursos humanos en la nube que me permiten monitorear el tiempo de trabajo cómo le pago si está si no está si está en el computador si está moviendo el mouse tenemos tecnología ya para manejar todo eso y eso todo eso está en la nube ya y hay unas hasta que son gratuitas porque hay modelos de negocio en la nube que viven de otra cosa y no de lo que ustedes le pagan entonces eso está ahí lo que tenemos ahora que poner un poquito de interés y empezar a trabajar en ello comunicaciones telefónicas por supuesto para la celebración de grandes conferencias multinacionales de forma remota ¿cuándo hubiéramos podido hacer eso en 15 años? eso lo tenía Product and Gamble los bancos ahora una empresa abre tu calendario de Google haces un meeting invitas a la gente y ahí se va el conference ya tienes un conference ¿cuánto te costó? nada es la nube y todo eso es gracias gracias al proceso de nube de masificación de la tecnología y la eliminación de costos redundantes que ahora nadie los paga ya quedaron solventados ¿si? bueno ¿cómo puedo aprovechar? una buena pregunta las nuevas tecnologías para hacer negocio voy a poner por este lado fíjense ya no se invierte el dinero en contosas licencias uno compra una cosa y tiene que pagar licencias renovaciones sino el producto o el servicio que le dará la rentabilidad usted va a utilizar usted va a pagar por el disfrute no pague por el dolor de cabeza ¿me? mucha gente le cuesta entender todavía eso es increíble que yo todavía yo trabajo en la parte comercial en Iguanacol y yo todavía tengo que enfrentarme a clientes que ya para mí es tan obvio que en estos días dije Carlos bájale porque a veces siento que la gente ya debería saber esto porque para mí es muy obvio pero es mentira no es tan obvio y le doy gracias a Elizabeth por la invitación porque estas son las cosas que lo hacen a uno otra vez terrenal y entiende que no todo el mundo está tan claro en esto y que parte de la responsabilidad de nosotros en la industria es transmitir este conocimiento entonces para hay gente que no es obvio esto hay gente todavía que me dice Carlos pero yo compro mi central y la pongo y me gasto 1500 dólares y pero ya no pago más divide 1500 en cuántos años dividelo entre 30 cuántos años de servicio te da cuánto te vale tener los 1500 dólares aquí o que se los deja alguien y ya no los tienes aquí con esto puedes hacer otras cosas para tu negocio dame 30 nada más y tienes un sistema mejor del que vas a comprar hay gente que todavía le cuesta entender eso bueno eso es lo que habla esto ya no tiene que ir de puerta en puerta vendiendo sus productos porque hay opciones masificadas para hacerlo ya no se invierte en servidores personal que lo atienda o mantenimiento de equipo lo hablamos ahorita especializado sino en servicios yo pago por el servicio ya está ahí lo uso QuickBook todos conocemos ese software es muy común dentro de la pequeña y mediana empresa bueno QuickBook tiene QuickBook en la nube pues todavía hay contadores que pelean con el QuickBook en la nube dice no en tu servidor déjalo en tu servidor porque ahí está yo lo veo ahí pensamientos que hay que romper paradigmas que hay que romper pero los paradigmas se rompen con educación si y eso es lo que estamos haciendo aquí tenemos que educarnos y tenemos que trabajar porque encima de eso las estadísticas todavía siguen hablando que nuestra comunidad latina es la que sigue estando más atrás en este tipo de cosas Google sacó Google la gente piensa que Google es un gran buscador si lo es pero Google se ha convertido realmente en la investigadora de internet más grande del planeta ellos son los que saben los números porque ellos son los que los manejan ellos hacen el internet y Google saca investigaciones todos los días yo les invito busquen las research Google research y busquen lo que Google dice ellos saben ellos son los que lo hacen vean las estadísticas y van a ver como las comunidades nuestras siguen estando por detrás de esto y eso hay que trabajarlo eso hay que combatirlo con educación para romper paradigmas entonces por favor cuando escuchen un contador que diga no mi QuickBook tiene que estar ahí porque yo me siento más seguro bueno tú te sientes más seguro pero no la compañía la compañía no es busquen un contador empiecen a hacer cambios en su compañía porque esas no son las personas que les conviene porque esas personas no los van a llevar al camino correcto esas personas los van a anclar en el pasado y les va a pasar una planadora por encima en poco tiempo y esa planadora se llama la competencia entonces no la sienten hasta que pasa en lo que pasa ya es too late ya está bueno todo esto es gracias a la nube que fue pensada para poder dar la oportunidad tecnológica de evolucionar sin necesidad siquiera de enterarse o entender técnicamente quién es ella ahí está yo la uso y listo yo me tomé unos minutos para decirle cómo llegamos ahí para que tenga un concepto más claro pero realmente ni siquiera necesitan entenderla lo que necesitamos saber es que está ahí y que la debemos usar y sacarle provecho mira uno de los conceptos tecnológicos que yo creo que ha definido de una manera práctica lo que es el ejercicio de la democracia es la nube porque no hay proceso tecnológico que haya logrado descentralizar de una manera tan bárbara las cosas como la nube y eso es la esencia la esencia de la democracia es la descentralización es el check and balances es la separación de poderes nadie tiene el poder aquí para aprobar una ley y ustedes saben hay cuatro o tres poderes que tienen que aprobarlo si no, no pasa y esa es la esencia de la democracia bueno, esto es un ejemplo de democracia por eso es que funciona y por eso es que prospera y por eso es que la gente se conecta a ella y por eso es que avanza todo lo que está fundamentado en que la gente sienta la libertad de tomar la decisión es lo que avanza y esos son conceptos interesantes para nuestro negocio cuando pensemos en nuestro negocio pensemos en conceptos abiertos no en conceptos impositivos que el cliente sienta que yo estoy poniendo algo que él debe hacer porque yo lo digo piensen en conceptos abiertos para sus negocios bueno, aspectos a favor tenemos proveedores de servicios tenemos partners tenemos garantía de la continuidad continuidad volvemos a hablar de la continuidad lo que más nos cuesta en nuestro negocio es pararnos escalabilidad y upgrades o sea, actualizaciones si estamos hablando de continuidad y estamos hablando de un mundo tecnológico hay un concepto en todo todos los días hay algo nuevo la pregunta es ¿cómo puedo tenerlo yo y cómo puedo sacarle ventaja yo a eso? realizando los upgrades pero si yo lo hago solo solo lo pago solo lo mantengo solo lo vivo y solo me duele la cabeza pero si yo lo hago en la nube yo lo estoy yo estoy entrando en una comunidad que va a eliminar esos problemas y ya los voy a obtener y servicios adecuados al small business eso es importantísimo esto nunca existía o sea el small business bueno hay conceptos que me voy a reservar porque para no entrar en polémica en polémica pero realmente no había desarrollo serio para el small business ahora lo hay estamos en una época de oro genial estamos en una época del facebook estamos en una época donde Mark Zuckerberg desde una habitación ahora es el hombre el segundo millonario del mundo estamos en una época de oro Zuckerberg empezó con dos mil dólares por Dios santo ¿de qué estamos hablando? nadie eso no se podía hacer nunca ¿y cómo lo logramos? lo logramos porque hay cosas ahora que están ahí pero el que las use es el que va a lograr hacerlo ¿y cuánto? y hablamos de Zuckerberg pero a la vuelta de la esquina les puedo hablar de casos yo conozco todos los días casos de éxito de gente que no tenía nada y ahora está muy bien económicamente no tienes que ser un Zuckerberg pero porque han aprovechado estas tecnologías y ese es el click que nosotros tenemos que hacer y tenemos que cambiar y dejar de pensar que esto no es para nosotros esto es para nosotros fue hecho para nosotros es de nosotros las Corporate las Enterprises hay cosas que no usan en la nube para que lo sepan porque hay cosas que no están hechas para ellos esto es para nosotros esto es para el Small Business y ahí me volvieron a poner Hernando bueno me lo voy a cambiar porque es Carlos Hernando Carlos Vivas se lo recuerdo Business Phone Service es un servicio en la nube hoy por hoy por ejemplo las operadoras de telefonía como nosotros fuimos grandes beneficiadas de la tecnología en nube ahora nosotros podemos ofrecer una tecnología que antes era impagable para ustedes para que ustedes tengan idea un sistema telefónico a valla el más pequeño que tú pudieras comprar en esa época te podía costar 10 mil dólares el sistema venía al consultor y cobra 150 dólares la implementación por hora eso es 10 veces menos de lo que hoy ustedes pueden obtener con esto para que tengan relación y bueno no voy a decir cuántas partes menos van a pagar por esto estamos hablando de cosas que hoy por hoy empiezan de 30, 20, 40 dólares mensuales sistemas de telefonía súper avanzado con aplicaciones en sus celulares para que ustedes tengan su línea telefónica aquí porque somos small business nos movemos no podemos estar pegados en la oficina tenemos que movernos tenemos que hablar por teléfono tenemos que llamar a nuestros clientes pero yo no lo quiero llamar de mi celular porque mi celular es mío aparte que no me da imagen van a decir bueno esto es una pulpería yo lo llamo de aquí pero el número que le aparece es el de mi oficina y cuando él me llame él va a entrar en mi sistema telefónico de mi oficina gracias por llamar a business phone service marque uno para ventas dos para administración tres para mercadeo todos me van a caer a mí no importa pero él no lo sabe usted está dando su imagen ¿si? usted está dando su imagen y eso es lo que cuenta eso es lo que vendió y eso es lo que usted captó esas son las ventajas que usted va a aprovechar con esto esos son los beneficios de la nube eso antes no lo hubiéramos podido pagar nunca nunca lo hubiéramos podido pagar iguanacall.com van a conseguir información de nuestra compañía tienen el número del customer service ahí van a conseguir servicios para ustedes pequeños empresarios nosotros tenemos clientes que este es la empresa él está aquí él no tiene oficina trabaja en su casa tenemos en su carro se cepilla los dientes en el carro pero él tiene su empresa y créanme empresas de estas que facturan más que muchas que tengan oficina y utilizan sistemas como estos eso es lo que nosotros hacemos y les hablo con mucha base porque lo veo todos los días y es lo que hacemos es con la gente que me conecto todos los días y me encanta conectarme con esa gente me da orgullo ver gente que de la nada hace cosas increíbles porque sencillamente no tienen tabúes se pasaron el switch y dijeron donde está que yo voy y esto es una de las cosas donde está que yo voy antes de pasar al otro punto podrías comentar brevemente una de las experiencias de cómo ese pequeño emprendedor o ese emprendedor no sé es muy en el negocio que lo está solo con algún tipo de servicio cómo puede irlo escalando por lo menos a través de servicios que tú ofrezas o qué es lo innovador que ustedes que están ofreciendo allí en ese momento en ese momento sí a ver como les dije ahorita o sea nosotros tenemos clientes que es él pero él quiere él es un emprendedor y el emprendedor tiene una particularidad que es apasionado y su negocio es como su hijo si tú quieres ponerte de enemigo un emprendedor métete con su negocio es como meterse con su hijo porque esa es su criatura él lo ha creado y él empezó desde cero y es su idea su concepto y todo lo que él pone ahí es especial él busca lo especial para ese negocio entonces cuando él busca y contrata a Iguanacol con un servicio de telefonía es algo especial entonces empieza con algo básico y a medida que va creciendo puede ir incorporando características que por cierto no tiene que pagar nada adicional por ella por ejemplo yo puedo empezar con un servicio muy básico donde ni siquiera tengo un teléfono en el escritorio sino lo manejo desde el apps y después cuando crezca puedo adicionar por ejemplo un aura tender gracias por llamar inversiones JJ presiona uno para esto y eso no son features que cuestan adicionales están ahí pero los va activando a medida que va creciendo entonces hay una posibilidad de ir escalando en esto y a la vuelta y a la vuelta de la esquina ahora tengo un asistente ahora le pongo una extensión a ese asistente para que ese asistente también pueda ahora recibir las llamadas de ventas porque yo estoy en la calle entonces ahora necesito a alguien que me reciba las llamadas de ventas bueno ahora le pongo una extensión y ahora hago que cuando la gente llame y diga uno para ventas las llamadas le van a repicar a él ya no a mí entonces empieza a adaptar su sistema telefónico a sus necesidades de negocio y característica como esta tenemos desde esa hasta colas de llamadas donde ahora el negocio creció mucho tengo una oficina quizás como esta tengo un volumen de llamadas y tengo un sistema de colas de llamadas tipo banco jamás hubiéramos tenido eso hace años nunca un sistema de llamadas de banco podía costar 100 mil dólares nada más la licencia sin la implementación ahora es una característica dentro de esos 40 a 30 dólares mensuales que les estoy hablando está ahí usted la activa y ahora gracias por llamar todos nuestros operadores se encuentran ocupados espere dos minutos el sistema calcula el tiempo de espera tecnología ¿sí? ¿qué imagen están dando de su negocio con esto? genial una imagen de que mira la primera imagen que uno da esa no es la presentación eso lo he aprendido yo en mi experiencia cuando uno en su negocio invierte en tecnología el mensaje que tú estás mandando es que los dueños de esa empresa se preocupan por su negocio y que no son unos improvisados tú estás mandando una cantidad de mensajes que tú no los estás diciendo pero la gente los está percibiendo no eres improvisado te importa tu negocio te preocupa inviertes en él ¿qué quiere decir eso? que lo que yo haga contigo va a salir bien lo más seguro es que salga bien y esta gente esta gente se preocupa por su negocio esta gente invierte no es una pulpería no es un kiosco no es una cosa ahí del momento y después me van a dejar guindando entonces yo tengo una cola de llamadas y empiezo ahora a gestionar y entonces voy con esa escalabilidad puedes llegar a esos niveles puedes poner extensiones en cualquier parte del mundo porque entonces tienes una tecnología sobre internet en nube que no estás pegado a una localidad física ahora puedo estar donde quiera tengo empleados en Colombia en Canadá en New York California Argentina no importa para la gente no importa sencillamente alguien atendió el teléfono y gestionó hizo lo que iba a hacer sistemas que tienen grabación de llamadas todas las llamadas de su sistema pueden ser grabadas control de calidad entrenamiento seguimiento supervisión te llegó al final del día entró a su portal bajó las grabaciones y vio como la chica atendió a sus clientes lo escuchó mira Amalia ven acá mira vamos a trabajar esto hablaste con esta persona sí yo creo que tienes que enfocarlo de esta manera tecnología para nosotros el servicio es un servicio para nosotros está ahí para utilizarla para nosotros eso a eso es a lo que me refiero veamos la tecnología de esa forma está al servicio de nosotros nosotros no al servicio de ella está al servicio de nosotros cuando ustedes se acerquen a algo tecnológico piénsenlo así esto está al servicio mío así que yo tengo que sentir que eso resuelve mi necesidad o mi problema o me da respuesta a las preguntas que yo tengo así tenemos que ver la tecnología cuando la evaluamos y la busquemos si no tenemos ese feeling esa no es la tecnología no importa ustedes no tienen que ser expertos en tecnología pero ese feeling les va a decir no, no, esto no es esto no es porque esto no responde a esas preguntas básicas que yo tengo que las acabamos de hablar ahorita eso me va a dar continuidad eso me va a costar muy caro eso tiene escalabilidad en el tiempo y esa escalabilidad yo voy a tener que pagar por ella ahí tienen las preguntas típicas y si esas preguntas tienen esas respuestas que ustedes esperan eso puede ser una tecnología que les conviene ¿si? no sé si eso el hizo me responde la pregunta y con esto cierro es importante en el small business las asesorías ahí a veces nos cuesta sacar el cheque ¿si? nos cuesta porque no entendemos a veces oye le pago a este señor por una asesoría a veces es importante Robert Kiyosaki que fue un gran emprendedor de nuestra época moderna y un gran mentor porque bueno fue el que escribió Padre Rico Padre Pobre como libro y tiene unos conceptos extraordinarios él siempre apunta a eso el mejor dinero que ustedes pueden invertir en sus negocios es la asesoría para que puedan equivocarse una sola vez no se equivoquen dos, tres, cuatro porque cada eso es dinero entonces en la asesoría en el mundo tecnológico es importante que la contemplen también dentro de sus negocios espero que todo les haya servido y los haya orientado hacia donde apuntar sus negocios como arrancarlos y recuerden la tecnología para nosotros no nosotros para ella ella para nosotros muchísimas gracias por la atención gracias 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 muy bien cualquier otra información que ustedes necesiten pueden contactar a Carlos directamente tienen a la mano o a través de nosotros también podemos proveer la información de Carlos y África para estas necesidades nuevamente gracias por colaborar con nosotros en estas sesiones estamos a la hora estamos a la hora gracias bueno buenísimo gracias 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 gracias